Os traigo las mejores opciones para la nueva evolución radioactivo. Cuesta 75.000 monedas y te convierte un bronce en una carta radioactiva. Por lo tanto, da igual que sean jugadores de segundas divisiones o de divisiones que tengan pocos links. Porque, como te digo, lo vas a poder meter en cualquier plantilla, ya que las químicas de los radioactivos son dos puntos de química de base. Así que, 100%, esta me parece una grandísima evolución. Son 75.000 monedas y te va a subir un montón de estadísticas, pero te mete playstyle plateado de barridas, bruiser y también el de jockey. Así que son tres buenos playstyle, pero lamentablemente la gran mayoría de cartas de bronce tiene las otras stats o pocos playstyle o incluso el work rate de defensa en medio o incluso en bajo. Pero te traigo las mejores evoluciones, ya sean directas o combinadas con otras evoluciones. Así que quédate hasta el final del vídeo si te intentas saber si merece o no la pena esta evolución. Arrancamos con las directas, que coges el bronce, lo metes en esta Evo y se te transforma en lo que estás viendo en pantalla. Wachinski, no os fijéis como os digo en la liga, porque son liga de Corea, de China, de liga pro-league belga, hay alguno de la Premier y hay alguno de la liga española o Serie A o League One, pero la gran mayoría son de fuera. Quedaros con los números, 80 de ritmo, 87 de defensa y 85 de físico. Están muy bien, la gran mayoría son unos números muy potentes, pero además lo que tendríamos que tener en cuenta es si tiene posiciones de laterales o en el centro del campo, que hay algunos y sobre todo cuánto mide cada jugador. Este señor mide un metro 85, por lo tanto eso es algo también que tenemos que tener en cuenta y también tiene alto en defensa. Adopo de la Serie A, aquí tenemos el primero de una liga top, medio en defensa, lastimosamente, 81 de ritmo, 86 de defensa y 88 de físico, con los tres playstiles que le suma. Como estás viendo, de por sí solo la carta de bronce no tiene ningún playstile y este señor mide un metro 87. José Sagredo de la Libertadores, también tiene solamente los tres playstiles que veis en pantalla, 81 de ritmo, 90 de defensa y 87 de físico para medio en defensa y mide unos 75. Para mí, un central muy bajito. Seymour de la Eribidiese holandesa, 81 de ritmo, 89-89 defensa físico, solamente tiene medio en defensa y mide un metro 90, por si te interesa. Del Borussia de Dortmund, 2 de la tercera liga alemana, 82 de ritmo, 88 de defensa y 87 de físico, medio en defensa y mide 1,85. Guillem Molina de la Liga Primera División Española, 80 de ritmo, 90 de defensa y 87 de físico, tener en cuenta que estos jugadores luego se podrán meter en un futuro en más evoluciones para, aún así, seguir mejorándolo. Mide un metro 83, también se me antoja medianamente bajito, así que para mí no sería una opción, pero lo bueno que se puede poner en ambos laterales. Como estáis viendo, la gran mayoría de jugadores no tienen playstyle plus y solo cuentan con los playstyle plateados que le da la evolución, por lo tanto, pensároslo bien. 82 de ritmo, 86 de defensa y 90 de físico para Lissens de la Liga Pro League Belga, un metro 84 y medio en defensa. Mario Guila, el español del Lazio, 82 de ritmo, 88 de defensa, tiene buen dribbling y buena salida de balón, la verdad, mide un metro 85 y tiene medio en defensa. Yo, particularmente, los defensas que tienen medio en defensa, directamente los descartaría, que lamentablemente son la gran mayoría. Okou es uno de los favoritos de la comunidad, también tiene medio en defensa, 87 de regate, 85 de ritmo, 87 de defensa y de físico también. Mide un metro 89, bastante alto, y lo bueno es que es del Mónaco una liga principal y una nacionalidad principal. Lewis Schulten, como estáis viendo, 85 de ritmo, 84 de defensa y 89 de físico, con un metro 91 y medio en defensa. Laurín Kurda, del alemán de segunda división, lo tenemos con un metro 85 y unos números de 84 de ritmo, 87 de defensa, buena salida de balón, por cierto, y se puede poner incluso en el MD, así que cuidado para plantillas versátiles. Primer jugador de la Premier de la lista, con Ashley Phillips, 83 de ritmo, 84 de defensa y 89 de físico, no es de los más potentes, pero bueno, como es Premier, mide un metro 91, a lo mejor a vosotros os interesa. Yo os traigo las combinaciones de diferentes evoluciones, como estáis viendo, tenemos a este Kimbin WoW, o como se diga, que sí que tiene Playstyle Plus, porque le metemos en la evolución de Jockey, como estáis viendo aquí, el Keep Up, el Crusader 2, y el Fast Forward, que, como se queda la carta, la verdad es que tiene mejor pinta que todas las anteriores, así que bueno, te lo tienes que corrar un poquito más, pero los números son muchísimo mejores. Además, tiene alto en defensa y mide un metro 83. También tenéis a Ophia, como estáis viendo, no tiene ningún Playstyle Plus, pero bueno, tiene bastantes Playstyle plateados. Se queda con medio en defensa y un metro 81. Campaña, por su parte, sí que tendría Playstyle Plus de Death Ball, el de La Falta, bastantes Playstyle plateados además. Mide un metro 88, medio en defensa, con unos atributos bastante interesantes. Lihong de la liga china, aquí lo tenéis como se quedaría, medio en defensa, un metro 83 también, y bastantes Playstyle plateados, con unos números que me parece de lo mejorcito en cuanto a ritmo, defensa y físico. Ya estamos terminando. Si te gusta este estilo de vídeos, con todas las evoluciones posibles, para que te quede totalmente claro y no te comas más la cabeza, por favor, deja tu like, comenta y suscríbete, que me ayudas mucho, y yo estoy motivado para hacer más vídeos para ti, como este. Gruber, el alemán. Se nos queda con 82 de ritmo, 89 de defensa y 88 de físico, con medio en defensa lastimosamente y un metro 88. Ruang Quilong, el chino, también con dead ball plus, medio en defensa, 85 de ritmo, 88 y 88 defensa físico. Además, lo acompaña un metro 83 de estatura. Y el último, ojo, pero no menos interesante, tenemos a Rap John, que, ojo, es central del Manchester, pero se puede poner en el MCD y en el MCO. Y tiene unos números que, oye, de MC defensivo, no te diría que no, al más puro estilo que lloró, tiene 82 de ritmo, 90 de defensa y 87 de físico. Que lo acompaña con un metro 68, que, como te digo, de central no funcionaría, pero en el MC, ojo, podríamos darle una oportunidad para los equipos típicos, temáticos, en este caso, de Premier League femenina. Así que estos son todas las evoluciones posibles más interesantes, si se os ocurre alguna, o en un futuro sacan más evoluciones que se puedan combinar, podéis ponerlo aquí abajo en comentarios y recomendándolo a la gente que os vamos a estar leyendo.